Buenos días, información en vivo para exitosa noticia, nos encontramos en el kilómetro 166 latroamericana norte, donde aquí también el paro de transportistas de camioneros de carga pesada está teniendo ya sus primeras consecuencias. Tres kilómetros aproximadamente de vehículos paralizados. Es lo que se observa a esta hora de la mañana. La población ha optado ya por bajar de buses interprovinciales y caminar largas rutas para que puedan hacer transportos. El punto exacto del bloqueo es en la intersección del acceso a la ciudad arqueológica de Caral, que se encuentra en la Panamericana Norte. La población a esta hora de la mañana se viene desplazando junto con maletas menores de edad por gran parte de la Panamericana. Estamos justamente con una señora... Buenos días, estamos en vivo para exitosa. ¿Desde qué hora de esta señora estoy caminando? Harán media hora. ¿De dónde viene usted? De supe, de supe, de supe, de supe, de supe. Perfecto. Bueno, y como la señora son varias personas, por decenas se cuentan que están en estos momentos ya debido a esta paralización de los transportistas optando por caminar y hacer el transporte. Es la situación que se maneja a esta hora de la mañana, desde el kilómetro 186 de la Panamericana Norte en el distrito de Supe, provincia de Barranca. Para exitosa, Perú, informó Iván Escudero. Gracias, Iván. Gracias, Iván, por esa información.